Tu mañana, by Cachicha. ¿Qué veracidad tiene esta información que recibí de un amigo allá? Claro, esa información es totalmente cierta, es de conocimiento general. La prensa la recogió. De hecho, yo la interpreto como una estrategia con un efecto de relaciones públicas que tuvo él. La realidad es que por varios días muchos manifestantes han estado alrededor de la Casa Blanca en esas inmediaciones. Entonces, se han visto algunos disturbios. De hecho, esa iglesia, la que él visitó, se llama la Iglesia de San Juan. Es una iglesia totalmente emblemática para la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, que desde hace mucho tiempo, al menos cada presidente de los Estados Unidos ha tenido al menos una visita a esa iglesia, uno de los servicios. Entonces, esa iglesia sufrió precisamente un fuego al inicio de esta semana o al final de la noche del domingo. Y entonces, el presidente, yo pienso que lo que hizo fue una estrategia de relaciones públicas otra vez. Los manifestantes ayer se encontraban haciéndolo de manera muy organizada, pero las autoridades entonces lanzaron algunos gases lacrimógenos. Y esto pudo despejar la zona. El presidente pudo caminar de manera muy libre, cruzar la calle, lo hizo caminando, como he dicho, y llegó entonces a la iglesia. En la iglesia, finalmente tuvo una fotografía que fue para ponerse de pie frente a esa edificación. Y no duró más de dos minutos. Entonces, lo más interesante es que la mayoría de las personas que se encontraban con él, todos eran blancos. Es decir, eso te dio una panorámica, una fotografía de cómo está representada la sociedad americana y específicamente el gobierno de los Estados Unidos. Porque no había, en un momento tan importante, tan interesante para la historia, no hubo en ningún momento presencia de los líderes de la comunidad afroamericana. Que hubiese sido algo bastante positivo para sanar algunas heridas, para curar, ¿no? Especialmente porque es el motivo de estas protestas. Giovanni, Carlos Mendieta, un placer. Un placer, Carlos. Mira, cuando uno ve el caso de George Floyd, uno dice, bueno, un afroamericano más de los tantos homicidios, tal vez que se han cometido desde el punto de vista policial. Pero George Floyd, uno tomándolo como análisis, ¿tú no crees que es como ya el detonante de una política de segregación que ha estado dirigida desde la llegada de Donald Trump o desde antes en la campaña de Donald Trump, como veníamos nosotros debatiendo? ¿Cómo tú interpretas esta visión, este concepto de cómo Donald Trump ve la sociedad y cómo la ha venido segregando en su discurso? ¿Qué tú crees que podría esto provocar también en lo subsiguiente? Para responder a tu pregunta, tengo que empezar diciendo que los Estados Unidos se encuentran pasando por unos momentos muy interesantes, pero totalmente imprecedentes. Y esto por dos razones fundamentales. Lo primero es, está de más mencionar la pandemia que ha tenido un carácter global y en ese sentido esto ha venido a coincidir específicamente con el tema de las protestas sociales. Es decir, ha habido un estallido en la sociedad por algunas segregaciones, por algunas, yo no diría tantos segregaciones porque ya eso es parte del pasado, pero sí discriminación que se mantiene latente. Es decir, desde mi punto de vista lo que está sucediendo aquí es una lucha inconclusa que se está retomando. Esto empezó hace muchos años, esto empezó hace muchísimo tiempo. Esto empezó en el 1863 con la emancipación o la declaración de libertad del presidente Abraham Lincoln. Pero 100 años después, en 1963, esto continuó con un sueño, con el sueño de Martín Luther King. Y el temor mío es que como las cosas se están saliendo de control y probablemente provocado por el combustible que el presidente sigue añadiendo al fuego con su discurso de odio, con su discurso, con su retórica totalmente agresiva. Entonces, mi preocupación es que ya las personas se hayan cansado de soñar y ya no estén en el sueño de Martín Luther King y estén pasando a los métodos no tan ortodoxos de otras personas, otros personajes en la historia como Marcon X, que establecía que hay que lograr esta conquista por todos los medios necesarios. Entonces, no quiero recordarme de su discurso que produció en el 1964, conocido popularmente como el voto o la bala, cuando establecía que el voto para los negros, que en ese momento no tenían acceso al voto, la comunidad afroamericana, lo iban a conseguir a la buena o a la mala, con el voto o con la bala. Entonces, lo que estoy viendo es que esas cosas se pueden salir de control, pero tenemos que hacer una separación, ¿no? Tenemos que separar el trigo de la cizaña. Y algunos se aprovecharán de situaciones como estas, de contextos sociales y grietas sociales tan profundas como las que está viviendo los Estados Unidos para actos de vandalismo, para aprovecharse con lo que se conoce como crimen de oportunidad, especialmente cuando estamos en una crisis económica profunda, con una tasa de desempleo que ha tocado el fondo, ¿no? Entonces, pero cuando tú haces la separación te das cuenta que son unos pocos y la gran mayoría realmente tiene una causa legítima por la cual está luchando, por la cual está peleando. Entonces, yo pienso que Estados Unidos en este momento está en un momento neurálgico, un momento crucial para su historia y las páginas de la historia se están escribiendo en cada momento. Esto está cambiando bastante rápido, es una dinámica. Y lo que tenemos que Estados Unidos es la cuna de la democracia, pero también nos hemos dado cuenta que también es la cuna de la discriminación. Entonces, por eso no nos sorprendemos que América Latina, que está en el mismo continente, sea la región más desigual del mundo. Así dicho por los internacionales. Giovanni, de cara a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿cómo se ve afectada una vez más la figura de Donald Trump a raíz de todos estos disturbios? Y sobre todo un tweet que él hizo en estos días y que fue bastante criticado. Yo he venido diciendo en los diferentes programas, incluso aquí, obviamente, cuando estoy haciendo mi participación ya habitual, que esta crisis del COVID-19 ha venido a ser probablemente la prueba más importante del presidente, ni siquiera el impeachment, ni siquiera el juicio político. Porque el juicio político, una vez que tú sales absuerto, tú sales fortalecido. Porque al final, la razón de los jueces o la razón de este tribunal, que en este caso fue el Congreso de los Estados Unidos, te la dio. Pero yo pienso que el COVID era algo que él no esperaba. Y ahora, esta crisis, esta bomba que le estalla en sus manos, con el aspecto social de Estados Unidos, viene a ponerlo en prueba, pero más que nunca. Entonces, todo va a depender ya, no solo de cómo él maneja la pandemia del COVID, que era lo que le podía costar la reelección, pero también cómo él afronta estos problemas sociales que Estados Unidos viene arrastrando por mucho tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto ha sido algo que le ha coincidido con un sinnúmero de problemas. Y ahí tú puedes ver cuál es el poder de una rodilla. Hace apenas dos años fue muy popular y causó mucha controversia. Algunos jugadores profesionales de fútbol americano, que al momento de tocar el himno nacional, previo a los Juegos, ellos se arrodillaban con un acto de protesta. Obviamente, una protesta pacífica totalmente. Y en ese caso, el presidente los acusó de ser, en ese momento, los acusó de ser antipatriotas, porque hacían ese acto en medio del himno nacional. Pero ellos lo que estaban era expresándose. Entonces, ahora tú ves cómo otra vez una rodilla viene a causar este problema, con una dimensión social, racial, política y también económica, diría yo, en términos de mantener también la paz sin precedentes. Y es precisamente porque esta persona murió, George Floyd, perdió su vida por una rodilla que estuvo presionándole en el cuello, evitándole la respiración. Es decir, te digo con esto que Estados Unidos tiene que reencontrarse, la sociedad tiene que encontrar la manera de poder curar y cerrar estas grietas profundas, sociales, porque de lo contrario no se han sondeado. Giovanni, Giovanni. Esto no es nuevo. Esto es una lucha inconclusa que estas personas han retomado. Giovanni, antes de irnos, mira, yo tengo, yo que soy estudioso de la geopolítica, he desarrollado una teoría, la semana pasada yo escribí un artículo que hablaba de la batalla entre Donald Trump y Joe Biden, y yo, ¿verdad?, viendo lo que está pasando, ya las encuestas reflejan que Trump ha descendido un 11% por debajo de Biden en las encuestas. Entonces, yo he, ¿verdad?, he analizado la situación, he dicho que lo más próximo, lo más viable para Donald Trump tratar de salvar su candidatura de la reelección es buscar fabricar un enemigo externo, ¿verdad?, como se ha hecho en otras reelecciones. Como lo sigue haciendo con China. Exacto. Sigue pasando con China. Yo pienso, y viendo que la plataforma, ¿verdad?, de la estructura armamentística se ha mantenido intacta, no ha sufrido por el COVID, ¿verdad?, esa plataforma está ahí, sobre todo su almacén, yo pienso que Trump va a generar algún tipo de conflicto internacional para tratar de revitalizar su candidatura. ¿A ti qué te parece esto? La realidad es que esto no es algo nuevo tampoco. Los presidentes generalmente saben que una manera de resolver los problemas es siempre encontrando un culpable. Lo más interesante es que esa capacidad de rebote nunca recaiga sobre ellos, es decir, que otra persona pague las consecuencias. Yo pienso que es algo que es intrínseco de su propio discurso, de su propia retórica. Él viene acusando a China por un sin número de cosas. ¿Tendrá China la razón o no? Eso será otra persona que tendrá que determinarlo, o el tiempo lo determinará. En este caso también sigue acusando la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y pienso que obviamente él necesita construir un enemigo, porque tiene que justificar su lenguaje, tiene que justificar sus acciones, tiene que justificar las órdenes ejecutivas que él firme. Entonces, esto va a tener probablemente un gran efecto. Y pienso que lo estamos viendo no solo a largo plazo, lo vamos a ver de manera instantánea, porque estos días ahora mismo es una papa caliente que él está manejando, que le ha estallado en sus manos. Y probablemente es lo que pasa. Bueno, Giovanni, ya no tenemos más tiempo. Agradecerte, de verdad, siempre la gentileza de compartir con nosotros las inquietudes. A ustedes. Sobre todo de Estados Unidos. De verdad, te agradecemos. Un gran abrazo, Giovanni. Y esperamos tenerte pronto por aquí. Gracias. Tu mañana. Bye, Cachicha.